Música Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Martes, miren como me costó el día, dudé un segundo, pero es martes. Recién empieza la semana. Nosotros tenemos media hora de información para compartir con ustedes lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Y lo primero, como todos los días, son los títulos del deporte con mi compañera, con mi amiga Gaby Previtina. Por supuesto que el fútbol va a tener su lugar en las noticias positivas, Pablo. Pero lamentablemente tenemos que arrancar con una muy mala noticia. Otra vez violencia en el fútbol, más que en el fútbol, entre barras. Un tiroteo de barras de Ituzangó con la policía, el saldo, un comerciante muerto. Y en un rato vamos a ampliar esta información. Como bien decís, esas cosas que no querríamos que tengan que ver con el fútbol. Lamentablemente, así es. En minutos nos cuenta todo Gaby Previtera. Como cada martes en este programa hay rock. Buenas noches, Max y Martina. Muy buenas noches. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, hoy se reconfirmaron las fechas del Cosquín Rock 2014. Te recuerdo, Cosquín Rock 2014 es uno de los festivales federales por excelencia de la nación argentina. Y hoy te voy a contar qué fecha se realiza y después un informe sobre Pampa Yakuza. Muy bien, comenzamos ahora sí con toda la información. Lo primero que hay que decir, un represor condenado ya por delitos de lesa humanidad se fugó mientras era trasladado hacia tribunales por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Allí vemos la placa en imagen. Se ofrece una recompensa de 100.000 pesos por Alejandro Laules, ex ingeniero militar del Ejército Argentino de 65 años. Fue condenado por crímenes cometidos bajo el control operacional del Comando del V Cuerpo de Ejército y de la Armada Argentina en la ciudad de Bahía Blanca. En 2010 se había entregado voluntariamente luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos de la Nación ofreciera esta recompensa que ahora, por supuesto, vuelve a estar en vigencia. Se escapó este represor y se ofrecen 100.000 pesos de recompensa ante información por Alejandro Laules. Se hizo efectivo hoy el aumento del subte. Cada pasaje cuesta 3 pesos con 50. Hubo repercusiones. La verdad que si, bueno, con problemas con el servicio como los que vemos que hay, el aumento es totalmente irrisorio, ¿no? Porque cada vez te cobran más caro y cada vez viajas peor, porque viajas es inhumano, como se llama. ¿Una mucho el bolsillo de un trabajador? Sí, en definitiva sí, porque el subte es un medio que la gente usa mucho y 3,50 es un aumento que supera colgadamente el 35%. Enojo y bronca de los usuarios por el nuevo aumento. También algunos incidentes, por una demora en la línea C, tiñeron la mañana del martes en el debut del subte a 3 pesos con 50. El servicio contará con una tarifa social de 2 pesos con 50 para las personas en situación de vulnerabilidad que reciban subsidios o programas sociales. El nuevo pasaje se entregará mediante la tarjeta Subte Paz que se podrá tramitar en las estaciones Avenida Donayo, 9 de julio y Federico Lacroce de lunes a viernes de 8 a 17.30 horas. Según cifras de varias ONG son más de 10.000 los muertos en Filipinas por el tifón. Tres argentinos que no se habían reportado tras el devastador tifón Haiyan fueron finalmente localizados. El encargado consular argentino en Filipinas confirmó que el centenar de argentinos que vive en ese país se encuentra fuera de la zona del desastre. Tacloban es la ciudad más afectada. Han pasado tres días desde que el tifón tocó tierra y los muertos aún no han sido enterrados. Naciones Unidas solicitó a la comunidad internacional 301 millones de dólares para asistencia humanitaria durante los próximos seis meses. En un comunicado, el Vaticano informó que el Papa Francisco decidió enviar una primera contribución de 150.000 dólares a través del Pontificio Consejo Corunum encargado de financiar las iniciativas en ocasión de desastres naturales. Perdón. Félix, te iba a pedir información que tiene que ver con Durán Barba, el consultor y asesor del PRO y de Mauricio Macri. Bueno, fue denunciado, Pablo, por apología del delito por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Este señor había calificado a Hitler en una entrevista como alguien espectacular. La denuncia presentada por Marijuán quedó a cargo del juez Sebastián Casanelo. En la denuncia se destaca que se debe interpretar cómo repercuten miembros de la sociedad, como la comunidad judía o víctimas del holocausto, los dichos de Durán Barba. El consultor, por su parte, ecuatoriano, aseguró que desconocía que en nuestro país el término espectacular se use como un modismo con sentido positivo, dijo. Bueno, las explicaciones allí de Durán Barba. Me gustaría saber cómo se usa espectacular en Ecuador. Debe tener alguna otra connotación que aquí no. Quién sabe. Bueno, seguimos. La Corte Suprema de Justicia solicitó aplicar medidas urgentes para combatir el narcotráfico. Sobre este tema habló Sergio Berni y Félix Krauss. Hablar. El año ya llevamos detenidos más de 5.700 narcotraficantes. Cuando hablamos de narcotraficantes, estamos hablando de gente, no estamos hablando de consumidores, estamos hablando de gente que comercializa, que acopia y fracciona, fracciona e ingresa droga a la Argentina. Y esos 5.700 narcotraficantes los hemos hecho con permanente planificación, con inteligencia criminal y sin disparar un solo tiro, que es algo que llama permanentemente la atención de los especialistas y de otros ministros de Latinoamérica de la manera que estamos llevando adelante, que nosotros entendemos que es la manera de combatir la droga que es en el lugar, en el territorio, a través de la lucha de profundidad. La verdad es que también muchas de las causas, digamos, que están hoy agobiando el sistema judicial son la eficacia del sistema de seguridad que detecta e incauta como nunca en la historia argentina, la cantidad de sustancias de hiperfacientes. Evidentemente, el fenómeno de la gravedad de la narcocriminalidad tanto en Rosario como en Córdoba es el fenómeno del Estado involucrado en esto. No hay posibilidad de que exista narcocriminalidad en la escala que existe si esto no es un negocio regulado por las fuerzas. La Gendarmería desalojó a trabajadores tercerizados cuando cortaban las vías del ferrocarril Roca a la altura del partido de Avellaneda. Reclamaban la reincorporación de empleados despedidos. Los manifestantes, que pertenecen a la Coordinadora de Tercerizados Ferroviarios, alcanzaron a cortar las vías pero fueron rápidamente desalojados. Uno de los delegados explicó que son más de 200 tercerizados despedidos hace más de un año por empresas que prestaban servicios a la línea Roca. Reveló, dijo, opina, que ahora que el gobierno quiere invertir en los ferrocarriles me parece justo que estos trabajadores sean reincorporados. El vicepresidente Amado Vudú inauguró unas nuevas aulas en la Universidad de Quilmes. Aquí en la Universidad de Quilmes, reflexionábamos con Oscar Pardini, gracias a Martín y al director de la Universidad, sobre lo simbólico de estar aquí en esta tierra, en este asuelo, querido Barba, en tu tierra y en el suelo también. Estos 10 años no han sido de políticas sectoriales, sino que han sido de una política de proyecto de raíz, una política nacional y popular que tiene distintos ejes, el educativo, el social, el económico. Empezar con el sistema educativo argentino, un sistema recuperado, donde hay un sistema universitario en el cual hay muchos, muchos jóvenes, mujeres y varones, que es la primera generación en su familia que acceden a la universidad pública. Y esto, sin duda, es una herramienta de distribución del ingreso, de creación de capital humano y de posibilidades laborales hacia el futuro de todos esos jóvenes, de sueños que se van a ir concretando en una Argentina como la de la Presidenta, una Argentina que todos los días hay un hecho de gestión que lo vamos sosteniendo y ella lo va a llevar adelante con toda fortaleza. Un grupo de jóvenes católicos ultraconservadores irrumpieron en el medio de la Catedral de Buenos Aires donde se llevaba adelante una ceremonia ecuménica recordando lo que se conoce como la noche de los cristales rotos que ocurría en Alemania nazi el 9 y 10 de noviembre de 1938. Qué decir, verdaderamente lamentable. Tenemos mucha más información en este picado de noticias. El canciller Héctor Timerman se reunió con parlamentarios británicos para dialogar sobre el reclamo de soberanía del Estado argentino sobre Malvinas. Decís entrega de las 40 resoluciones de las Naciones Unidas para que vean que en ninguna de ellas hablan de la autodeterminación de los isleños y en todas ellas hablan sobre la integridad territorial. El ministro de Salud, Juan Manzur, encabezó una convocatoria a todos los sectores de la población para que se vacunen contra la hepatitis B que origina una docena de trasplantes hepáticos al año. El diario La Nación destaca que YPF cuenta con una abultada caja que le permitiría comprar otra petrolera. En la nota se afirma que en el tercer trimestre la empresa estatizada tuvo una utilidad operativa de 3.444 millones de pesos un 104% más que en el mismo periodo del año anterior. La decisión del gobierno de España de excluir a empresas argentinas del listado de las que pueden comercializar biodiesel fue calificada de arbitraria y discriminatoria por la cámara que representa el sector. Aerolíneas Argentinas acordó con la empresa Airbus la compra de cuatro aeronaves A330-200 que se sumarán a la flota de largo alcance de la compañía de bandidos. La información del ámbito internacional nos lleva ahora a Chile. A cinco días de las elecciones presidenciales en el país trasandino las encuestas indican una clara ventaja de la expresidenta Michelle Bachelet que va por un segundo mandato con su agrupación Nueva Mayoría. Bachelet triunfaría en la primera vuelta según revelan los resultados de la última encuesta. El sondeo muestra que la exmandataria se impondría con un 47% seguida de la candidata de la Alianza, Evelyn Matei con un 14%, muy lejos de la favorita. Los otros candidatos son Franco Parisi con un 10%, Marco Enríquez Oninami con un 7% y Marcel Claude con un 3%. Bachelet, recordemos, presentó un virtual programa de gobierno en el que uno de los puntos sobresalientes es la reforma de la Constitución que es una de las herencias de la dictadura de Augusto Pinochet. Y de Chile nos vamos a Madrid. Allí las montañas de basura en las calles crecen en el séptimo día de huelga indefinida de barrenderos encargados del mantenimiento de jardines. Las negociaciones entre los sindicatos y las empresas concesionarias aún no lograron un acuerdo. Las empresas despidieron a más de 1.100 trabajadores y en las últimas horas ofrecieron reducir esa cifra a poco más de 1.600, una oferta que fue, por supuesto, rechazada de plano. Bien, allí se anuncia el deporte porque es el momento de tu columna, Gaby, es el momento de tus titulares. Pero lamentablemente esto no tiene que ver con deportes, estamos hablando de una persona muerta, estamos hablando otra vez de barras bravas. Exactamente, tenemos que hablar lamentablemente de dos situaciones. Por un lado que no hay hinchas visitantes en el fútbol de la República Argentina. Y esta parcialidad de la hinchada de la barra brava de Ituzaingo, lo que estaba tratando de hacer era pasar un control policial y llegar hasta el estadio de Midland donde su equipo iba a jugar frente a este equipo, Midland que terminó ganando 2 a 1 por la fecha 14 de la primera C. Por lo tanto, lo primero que pasa es tratar de pasar un control policial, obviamente que termina los tiros, y lo segundo es tratar de pasar una orden que viene desde el Comité de Seguridad de la Nación y del fútbol argentino de que no hay hinchas visitantes. Lo segundo es que por este tiroteo termina muerto un comerciante que estaba allí en la zona, que lamentablemente nada tenía que ver y otra vez se habla de violencia de parte de la barra brava que no se puede determinar de erradicar del fútbol argentino. El tiroteo fue entre la barra y la policía. Había de todo, ahora en el Intimulto yo me corro porque no tengo nada que ver en la... Y yo vi el montanamiento que se agarran frente a frente, que vienen y después se mezcló la gente, porque había gente acá en la... Los negocios abiertos, empezaban a caer las piedras, a romper los negocios, los vidrios, los de acá de seguro, rompieron todos los vidrios, Y allí pasaba entonces la palabra de uno de los testigos que estaba viendo esta situación, porque la barra no solo quería pasar este cacheo policial, sino que volvió al lugar, que es cuando empiezan los tiros, para tratar de ir a interceptar el micro donde iban los jugadores y tuzaingó. Si esto pasó y terminó los tiros con la policía, no quiero imaginar si terminan apretando al plantel, cosa que suele pasar y lamentablemente a menudo. Vamos a dejar este capítulo feo del fútbol argentino para dedicarnos ahora a lo que tiene que ver con lo netamente deportivo. River va a estar recibiendo a Olimpo de Bahía Blanca el próximo domingo por la tarde, a partir de las 18.15. La buena noticia para Ramón Díaz es que va a tener a su arquero, que finalmente no está desgarrado el uno del conjunto millonario, a los que no va a tener es a Teo Gutiérrez ni a Balanta, ambos con el seleccionado de Colombia. Vamos a compartir la palabra de uno de los futbolistas que sí va a ser titular el domingo. Primero, lo principal, somos conscientes de que no estamos consiguiendo resultados. A pesar de que en la semana estamos trabajando duro, haciendo lo que el técnico nos pide. Pero bueno, se sale trabajando como hasta ahora, con el mismo sacrificio, la misma humildad. Y bueno, quedan cuatro partidos que para nosotros son muy importantes. A pesar de que quedamos fuera de la copia y del torneo, todavía no terminó nada. Fueron cuatro partidos que para nosotros son fundamentales. Y hace casi un año atrás se retiraba uno de los últimos ídolos de Independiente. Estamos hablando de Gabriel Milito, que ya tiene fecha para su homenaje. Será el 26 de diciembre. Los chicos del Inter vendrán. Seguramente Forlán vendrá, Daressandro vendrá. Bueno, hay muchísimos de los chicos, seguramente no hay ninguno. Seba, Verón, seguramente también esté. Obviamente que será un día muy emotivo para mí, porque he visto las despedidas que le han realizado a otros jugadores y la verdad que son muy emocionantes. Pero el fin, sobre todas las cosas, el fin del partido es lo que justifica la realización de este partido. No tanto pensando en mí. Y es el momento en este programa de la polémica del día que nos mete de lleno en la arena política porque tiene que ver con este señor que vemos aquí, Luis Barrio Nuevo, que advirtió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tiene que pensar en una salida anticipada. El textual de Barrio Nuevo dice La preocupación de la presidenta tiene que ver fundamentalmente con cuál es su salida. La corta, la mediana o la larga. Y agregó, son dos años si vamos a la larga. Bueno, sorpréndelo de Barrio Nuevo. Realmente creo que a esta altura ya nadie, por suerte muy pocos políticos se dan el lujo de decir estas cosas. Todo el mundo pretende que la presidenta ya llegue al fin de mandato y que todo se cumpla democráticamente. Una pena lo de Barrio Nuevo, verdaderamente. Nos vamos a ir a un corte. ¿Cuándo volvemos columna de rock? Porque está aquí Maxi Martina, como ya hemos dicho. ¿Qué tenemos hoy, Maxi? Tenemos las fechas confirmadas del Cosquín Rock para el 2014 y un informe sobre Pampa, Yakuza, banda que va a estar celebrando, despidiendo el año acá en Capital. Vos que sos un amante de la moda y de buen gusto, me llama la atención que no hayas dicho nada de mi saco color crudo, diríamos. Cremita, claro. Cremita, bueno, bueno. Félix allá también está asombrado. No, la verdad que sí. Con cierto brillo. Trataba de mirar en el monitor para ver cómo se veía. Es más clarito de lo que se ve igual en... Sí, sí. Impresionante. Y encima al lado tiene besos brujos. A mis amigos de vestuario. Casi te diría que champán. A los vestuaristas. Y al lado tiene besos brujos, mire, besos brujos. Bueno, ya está. Tampoco abusemos. Nos vamos a comerciales y ya volvemos. ¡Gracias!